Claro que sí, seguimos con más escándalos y es que siguen surgiendo nuevas revelaciones que podrían acelerar un juicio político contra el presidente Trump. Te contamos que en las últimas horas, ahí lo están viendo, el jefe del gabinete de Trump, Mick Mulvaney, se retractó pese a que antes en rueda de prensa había reconocido que el gobierno sí le retuvo 400 millones de dólares a Ucrania. Dijo lo siguiente, ahora se retracta pero vamos a escuchar esto, lo hacemos todo el tiempo con nuestra política exterior, dijo, todo a cambio de investigar el hackeo del servidor del Comité Nacional Demócrata pirateado por los rusos en 2016. Después de desatarse esta controversia, Mulvaney culpó a los medios por malinterpretarlo, según él, de forma deliberada. Gracias por ver el video.